El Barcelona es campeón de Liga, campeón de Copa y campeón de Champions. Dicen que lo difícil no es llegar sino mantenerse, así que la exigencia sobre las azulgranas para la próxima temporada va a ser alcanzar prácticamente la perfección. Hoy en el canal hablamos del FC Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrellado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Continuamos con esta serie de análisis de todos los equipos de la primera Iberdrola. Hoy toca hablar del FC Barcelona y como supongo que este vídeo va a tener más espectadores de lo normal lo primero que debo hacer es recordaros que si estáis viendo este vídeo a posteriori en YouTube y sois nuevos en el canal, os suscribáis y activéis las notificaciones para no perderos nada y que si queréis estar conmigo en los directos como este, me sigáis también en Twitch, Marcos FUTFEM, en todas las redes sociales. Vamos a hablar del Barcelona, vamos a hablar del equipo azulgrana y tenemos como invitada a Begoña Villarrubia. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien Marcos. Bueno, hay que decir que eres debutante en el canal, ha pasado gente muy importante ya por el canal y tu llegada podríamos decir que es un poco como la llegada de Irene Paredes, ¿no? Jugadora, en este caso periodista top, seguimos haciendo un elenco de periodistas de muchísimo nivel. Así que muchísimas gracias por estar aquí hablando del Barcelona, porque es de lo que vamos a hablar del equipo de Jonathan Giraldes ahora y vamos a empezar precisamente por una de las novedades, que es el entrenador. No vamos a volver a entrar en todo el capítulo Luis Cortés, en primer lugar porque ya hablamos todo lo que teníamos que hablar y en segundo lugar porque no hay nada nuevo que decir, pero hay un nuevo entrenador que formaba parte del staff de Luis Cortés. Por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntar, lo primero en lo que tenemos que ahondar es ¿qué crees que puede cambiar Jonathan Giraldes en este FC Barcelona? Si crees que va a cambiar demasiadas cosas, va a seguir una línea continuista, que yo creo que sí, pero bueno, por saber un poquito más. Sí, a mí me recuerda la llegada que en su día tuvo Luis Cortés, ¿no? El perfil de una persona que conoce la casa, con ADN Barça, que va a mantener el ADN este tan característico que es una de las prioridades que tiene el club, pero por otra parte va a suponer aire fresco. Es verdad que en estos equipos de tanta exigencia, donde hay la presión de querer conquistar siempre todos los títulos, a veces la relación con el entrenador puede ser tirante, puede ser complicada. En el caso de Luis Cortés, ya lo comentaron las jugadoras, que se llegó a un punto muy complicado, que se habían quemado todos, que se había desgastado mucho la relación, creo que Jonathan Quiráldez va a suponer aire fresco, una persona que además las conoce, que mantendrá la filosofía del club, y creo que está destinado a continuar con la trayectoria exitosa de Luis Cortés. Luego analizaremos un poco más en profundidad. Yo tengo que reconocer que no he visto ninguno de los partidos del Barcelona en esta pretemporada, pero a priori vamos a seguir viendo un 4-3-3 con dos extremos, con el centro del campo habitual. Supongo, bueno, la filosofía de, como tú comentabas, el ADN Barça, ¿no? En principio sí, todo el mundo espera que se mantenga esta filosofía. El club lo ha mantenido siempre, con cualquier entrenador, ya lo hacía Xavi Llorenç en su día, y no solamente en el Barça femenino, sino en todos los equipos de fútbol. Lo que pasa es que precisamente el femenino está siendo estos últimos años el máximo exponente de este ADN Barça, y creo que lo quieren llevar a la máxima exigencia. Se ha visto que este sistema es el que da títulos, es el que ha puesto al Barça en la escaparate en primera plana europea, y sin duda Jonathan va a mantenerlo, obviamente siempre con los retoques propios del rival, etc. Pero que en principio creo que todo indica que seguiremos viendo el Barça de estos últimos años que tantos éxitos está dando. No ha habido muchos fichajes, sería bastante absurdo que hubiera muchos fichajes en una plantilla tan completa ya, y con tantas estrellas. Lo que ha llegado viene para diversas zonas del campo, no vamos a hablar de la portería, porque Sandra Paños es la titular indiscutible y no ha habido novedades aquí, pero ha llegado Irene Paredes, yo creo que para la defensa, para la zona central, creo que futbolísticamente es un fichaje que no supone ninguna duda, porque estamos hablando de una de las mejores del mundo, si no de la mejor, pero sí que puede plantear la duda de ahora cómo va a jugar el Barcelona, porque el sistema de tres centrales seguramente esté, no sé si decir descartado, pero a priori no parece que vaya a ser el plan, por lo tanto, o Andrea Pereira se queda sin sitio en el once, o desplazas a Mapileón a una posición de lateral que hace mucho que ya no juega ahí, que hemos visto que como central es donde mejor rinde, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a ser este encaje de Irene Paredes en el Barcelona? En principio está claro que Irene, como tú comentas, es una jugadora top, o sea, viene para jugar, para ser titular, es una de las mejores del mundo, todo indica que va a formar pareja con Mappi y que se va a mantener la pareja de centrales, pero esto no quiere decir que Pereira no juegue, es decir que el año pasado Mappi jugó muchísimos partidos, hubo un desgaste brutal, son jugadoras como Andrea, como Torrejón, que necesitan también minutos de descanso, porque no solamente es la Champions, es la Liga, es la Copa, este año además es año pre-europeo que vamos a tener estas jugadoras con llamadas internacionales, las jugadoras acabaron con un desgaste muy fuerte de minutos, entonces la idea es en principio que forme pareja con Mappi, pero que las demás jugadoras tengan también cabida, incluso jugadoras del filial, en muchos partidos con la idea de que no haya un desgaste físico de minutos demasiado fuerte. ¿Crees que hay profundidad de banquillo suficiente teniendo en cuenta que además Laia Codina se ha marchado cedida al Milán? Esperabas que se quedasen todas, al final Yana, bueno, ¿cómo ves el tema profundidad? Y si crees que Jonathan va a hacer más rotaciones que Lluís Cortés, porque al fin y al cabo una de las cosas que se le achacaban más a Cortés era eso, que jugaban siempre las mismas y que las teóricas suplentes o teóricas poco habituales tenían pocos minutos. Yo creo que el Barça tiene la suerte de que tiene un filial, tiene una masía con jugadoras que en estos últimos años se han formado muy bien. Tenemos a Yana, tenemos a Bruna Milamana, hay jugadoras del filial que podrían estar en el primer equipo de cualquier equipo de la primera Iberdrola. Se ha recuperado a Claudia Pina, que ha hecho una excelente campaña en el Sevilla, es una jugadora que ilusiona mucho, que también ha venido para tener minutos. El Barça tiene banquillo, para mí, muy bueno, muy, muy bueno, con jugadoras del filial, con jugadoras las que han llegado. Y sí que supongo que este año en principio tienen que haber más rotaciones, porque es lo que decíamos, que el año pasado una de las causas que se criticó fue que no hubo descanso para jugadoras que acabaron la temporada muy, muy desgastadas. Y en este sentido sí que es necesario que haya un poco más de rotación. Una de las que se ha marchado, quizás también afectada por esa falta de minutos, ha sido Vicky Lozada. Llega Engen, procedente del Wolfsburgo, para jugar. Veremos dónde, si en la posición de pivote o en la posición de interior, seguramente también para rotar, porque en principio el centro del campo va a ser el de siempre. En principio sí, estas tres jugadoras están dando un rendimiento brutal. El año pasado ya lo demostraron. Pero es lo que decimos, Alexia y Aitana acabaron también muy cansadas. Tuvieron casi descanso, con partidos además de mucha presión, donde ellas tuvieron además el liderazgo del campo y del equipo en muchos momentos. Aitana ha hecho una temporada increíble. Y Alexia, bueno, ahí la tenemos, prácticamente nominada al Balón de Oro. Son jugadoras que tienen un papel muy destacado y que son líderes en el campo, pero que van a necesitar estar complementadas en algunos partidos menos importantes, entre comillas. Van a tener que compartir su posición con otras jugadoras, que además hace ilusión también ver cómo van a actuar. Es verdad que Vicky Lozada, el año pasado, para el potencial que tiene, jugó demasiado poco. Ella no acabó contenta, porque sí que en la recta final tuvo más minutos, pero durante la temporada no se contó con ella. Y claro, al final cuando son jugadoras que quieren ser titulares, lo normal es que te busques otro destino, aunque se fue, ya la vimos, muy afectada. Pero bueno, la llegada de Rolfo y de Engen va a ser importante, va a ser muy interesante conocerlas. Son dos jugadoras que vienen para sumar. El Barça da un paso adelante con ellas y vamos a ver si este Barça, como hace cada año, no hace fichajes muy destacados, pero sí que hace tres o cuatro retoques importantes que le dan un plus manteniendo el bloque, manteniendo la apuesta por la cantera y subiendo un peldaño a su nivel de exigencia, porque como tú decías, ya no es llegar, es mantenerse ahora, que va a ser muy complicado. Ahora iremos a los objetivos del Barcelona, a ver lo que opinas tú. Nos quedaría por hablar de uno de los fichajes, el de Fridolina Rolfo, quizás el que menos nombre tenía antes de los Juegos Olímpicos, pero ahora en los Juegos Olímpicos ha hecho tan buen torneo que está la afición del Barcelona. Por lo menos yo lo que percibo en redes sociales, muy ilusionada con Fridolina Rolfo, con la jugadora sueca. Yo ya lo venía diciendo anteriormente y no me voy a bajar del carro. A mí me parece que es una futbolista que para ser titular de Barcelona se le queda un poco grande ese rol. ¿Veremos finalmente cuánto juega? ¿Tú la ves quitándole el puesto a Lique Martens o a Mariona Caldentei? ¿O incluso jugando como delantera centro? ¿O la ves como revulsivo, jugadora de segundas, mitades o de partidos, entre comillas, menos exigentes, menos importantes? No, está claro, cuando se la fichó sí que se la veía más con el papel de revulsivo y se la sigue viendo, porque la delantera del Barso ahora, las tres jugadoras que te has mencionado, las delanteras, es muy difícil quitarles ese puesto, teniendo en cuenta que además está Mariona, está Claudia, está Bruna. Rolfo, en principio, para mí su papel va a ser el de revulsivo, pero bueno, es cierto que en los Juegos Suecia ha realizado un papel muy bueno, ha demostrado ser una grandísima jugadora. En el Barça todas van a ser importantes, tanto las titulares como las revulsivas. Y yo no la veo como titular, sinceramente, pero creo que sí que va a tener un papel importante. Y comentabas, por último, para acabar el repaso de jugadoras, el regreso de Claudia Pina. Bueno, ahora hemos visto que Jenny Hermoso no está disponible, por lo tanto va a tener bastantes minutos Claudia Pina, algo que ya esperábamos, pero que se queden tanto Claudia Pina como Bruna, puede ser un poco contraproducente porque se vayan a quitar espacio una a la otra. ¿No habría sido mejor que una de las dos, probablemente Bruna, saliera cedida, como la temporada pasada Claudia Pina, para ser titular en un equipo que además puede ser importante, porque estamos viendo lo que hace Bruna cada vez que sale al campo? No, yo creo que Bruna sí que es cierto que es una jugadora muy jovencita, tiene que coger minutos, es lo que necesita, pero el año pasado los partidos que jugó destacó mucho, y entonces se ha ganado la confianza del entrenador para seguir en el Barça. En el caso de Claudia sí que se pactó que se iba a ver cómo se adaptaba a la primera verdrola, porque es una jugadora que ha roto récords de precocidad con el filial, con los cadetes, tanto en la selección como en el Barça, es una chica que con 15 años ya hizo ciento y pico goles con el juvenil y el cadete, pero se tenía que ver cómo se adaptaba a la primera verdrola, en el Sevilla destacado como goleadora y como asistente, y se ha ganado un puesto en el Barça. En el caso de Bruna es una jugadora que está entusiasmando muchísimo, es una canterana que viene con mucha fuerza, creo que el año pasado cuando actuó, cuando tuvo su oportunidad, respondió a la perfección, y para mí tiene un lugar en el primer equipo del Barça. Bueno, estamos viendo que es una plantilla ultra competitiva, que viene a ganarlo, no todo, porque la Supercopa no se ganó, pero prácticamente todo, por lo tanto la exigencia va a ser máxima. ¿Tiene que ser...? ¿Sería un fracaso no ganarlo todo esta temporada? No, 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 no. ¿Sería un fracaso no competir por todo? No ganarlo todo, no. Esto yo creo que tampoco se puede decir. El Barça, a ver, en Europa tiene el Olympique de Lyon, que ya lo hemos visto, es un equipo súper poderoso. No ganarle al Olympique no es ningún fracaso. Y en la Liga, pues el año pasado ya vimos que el Barça está por encima, yo creo todavía, del resto, pero ya vimos que el Real Madrid está allí, dando guerra, el Atlético todos los años es un equipo competitivo. El Barça, su objetivo, claro, y su exigencia, debe ser ganarlo todo. Pero no ganarlo, pues entra dentro de las cábalas de cualquier equipo. Sobre todo en el tema de Champions, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, lo digo sobre todo por la percepción que se puede tener ahora respecto al Barcelona. Y más viendo lo que llegó a hacer el Olympique de Lyon ganando tantas Champions consecutivas que parecía que incluso fuera fácil. Pero lo mismo que comentamos en el fútbol masculino, no ganar la Champions, al fin y al cabo, son siete, ocho equipos los que compiten por ese título. Y los siete que no lo ganan no quiere decir que fracasen. Por lo tanto, estoy bastante de acuerdo en tu línea. Por último, para ir acabando, veo muchos comentarios en el chat sobre el partido ante el Olympique de Lyon. Este partido que, bueno, en el momento que estamos haciendo este directo se jugó anoche. Cuando lo estéis viendo en YouTube, pues un poco más adelante. No sé si tú tuviste oportunidad de ver el partido, pero voy a preguntar un poco más en global. ¿Qué crees que le falta al Barcelona a esta plantilla tan completa? ¿En qué se podría mejorar? Dicen que el balón parado, supuestamente ha llegado Irene Paredes, que es un portento. No sé, ¿qué le falta a este Barça? A ver, por el momento lo que le falta es rodaje. Todavía no ha empezado la temporada, pero... Y las jugadoras tienen que adaptarse, obviamente. Hay entrenador nuevo, hay fichajes nuevos. No es tan fácil, pero es que en esta pretemporada han hecho un 17-0 al Elche, un 6-0 a la Juve y un 3-0 al Montpellier. Es decir, que los amistosos, excepto el del Olympique, que tampoco ha sido malo porque se ha plantado cara al Olympique de Lyon, a la pretemporada está siendo muy buena. Lo que falte ahora será, para mí, bueno, rodaje, que se recupere Jenny, sobre todo, y empezar a conocerse tanto el técnico como los nuevos fichajes y volver a empezar una temporada donde creo que el Barça se puede seguir posicionando como el mejor equipo de Europa que demostró ser el año pasado e incluso del mundo. Ahora acabamos de ver que hay tres jugadoras del Barça nominadas al premio de la UEFA, Jenny, Nicky, Martens y Alexia Putellas. Esto ya quiere decir que las jugadoras del Barça, la platilla que tiene es descomunal. Y, bueno, vamos a ver esos retoques de los que hablaba Jonathan Giraldes, esos pequeños retoques para acabar de configurar el sistema y, sobre todo, para coger el rodaje necesario para afrontar todos los títulos. Mira, ahora que has mencionado la última cuestión que vamos a abordar, vemos que ha llegado la luta de al directo, no te preocupes porque luego puedes verlo en YouTube, pero ya que has mencionado lo de los premios, te voy a preguntar, te voy a poner el compromiso. ¿Quién crees que debe ganarlo o quién quieres que lo gane? Yo creo que lo debe ganar Alexia Putellas. Creo que ha sido la líder indiscutible de este Barça. Ha sido una jugadora que está muy madura, muy competitiva, ha generado muchísimo peligro, ha sabido llevar al equipo a lo más alto y, si bien no ha destacado tanto como goleadora, como Jenny Hermoso, para mí la líder indiscutible ha sido Alexia. Yo estoy totalmente de acuerdo. También te digo, creo que no lo va a ganar Alexia, pero bueno, eso ya lo dejaremos para un futuro vídeo. Más que nada por cómo van las cosas con la UEFA, que ya conocemos bastante y además a Alexia, que parece que por fin se mete en esta lucha por los premios, pero yo creo que no lo va a ganar Alexia. Ya lo estaremos comentando en futuros vídeos. Yo creo que da un análisis del FC Barcelona muy, muy completo. Hemos tocado todos los temas que se podían tocar. Igualmente ahora estaremos charlando con la gente del chat. Pero bueno, Begoña, por supuesto, como he dicho antes, el fichaje top de esta temporada para el canal. Muchísimas gracias por tu disponibilidad y por haber dedicado tiempo a participar en este canal modesto. Gracias a vosotros, Marcos. Os voy siguiendo siempre. Felicidades por tu programa. Me gusta mucho. Y bueno, es un honor haber debutado con vosotros y mucha suerte esta temporada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad vuestro like. No olvidéis suscribiros al canal, activar las notificaciones para no perderos nada. Y si queréis estar conmigo en los directos como este, seguidme también en Twitch. Soy Marcos Fuzfe en todas las redes sociales. Así que os espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!